Señoras y señores, damos inicio a la celebración del Día de Acción de Gracia aquí en la casita de Dinita. Damos por inicio al Día de Acción de Gracia, bienvenidos son todos, gracias por acompañarlos en este evento que estamos haciendo, siendo el primer evento que hacemos a nivel familia. Gracias por estarlos apoyando, gracias por acercarse donde nosotros. Para nosotros es un placer esto que está pasando, ¿verdad? Así que vamos a proceder a la repartición de la comida, Dinita, la repartición. Así es que cada quien elija lo que quiere, miren, hay de todo, miren, por primera vez, por primera vez, mire, Dina, por primera vez, por primera vez que le sucede algo así tan bonito, mire, yo me siento tan, pero tan, ah, eso es lo que está, vaya, es el primero, Dina. Así es que como invitados pueden escoger lo que quieran, al final, al final, el que se coma toda la comida le vamos a dar tamales. Ay, churuta, tenemos aquí, nada, que le faltó la cuchara, ajá. Acérquense, por favor, acérquense, que es de choto, las bebidas. Una cucharita roja, esa, 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 esa. Venga, si venga, si venga, si venga. Vaya, mire, aquí todos colaborando, todos en Family Reunion, vaya, vaya. Porque mire, todo está rico, mire. Aquí no hay nada que engañar, pero todo está bueno, mire. Vaya, la cande, no quiere tamales. Vaya, este es, este no es arroz. No, el arroz, el arroz no quiere, bien, poquito, poquito de cada cosa. Vaya, y ese, ese es, este es de David, ¿verdad? Vaya, vaya, el trinche por allá anda. Y la tortilla, allá, esto me llega, ahí tenemos a la enfermera con la tortilla. Miren, si, hace que le trae a los niños. La vende y nada quiere. ¿Quién quiere, quién quiere panes? ¿Quién va a querer panes con chumpe? Panes con chumpe, panes con pollo. Los vasos para las gaseosas. Aquí le falta la, 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 a mí no quiera. Los vasos para las gaseosas, muchachos. Agarren, agarren, que para todos hay, para todos hay. Agarren, agarren. Este año, esto, esto significa que haber mucha abundancia para el próximo año, Dina. Sí, ¿verdad? En el nombre de Dios que sí. Y que no se les olvide que tenemos la quesadilla en el horno y lo van a quemar. No, no, las quesadillas van, van para después para con el café, Dina. Arroz, arroz. ¿Y otra comida? Pase, Chalba, que no vas a quedar sin nada, Chalba. Sí, después va a haber quemado. Dale. Dale, salvadoreños, dale. Tortillas hay, ¿tortillas hay? ¿Para tirar para arriba? Vaya, tortillas hay bastantes, muchachos. Vengan a escoger, pues vengan a escoger a Ancola, que para todos hay. Vaya, vaya. Vaya, Diego. Vaya, Diego. No le echaron water, ¿crees? ¿No querés monte, pues, Diego? Chalba, va a sentar. Mira, está su perro, mamá, mira ahí. ¿No es frustrado? Me es frustrado, bebé. Mira, repagas las siete panjas, hermano. ¿Vayas? Aquí ponérmelo. Vaya. Porque ya vamos a poner, como Chalba la miramos ahí, yo le voy a decir, miren los del horno. Miren el horno Está el trinche, agarren aquí, miren Que bueno es, miren Y hay que entrarle a todo Porque para mañana no sirve Muchachos Hay que llevarlo en la panza Vamos Chalba Vamos Chalba Vamos Chalba, acuerde que entre más agarres Más goles va a meter el día que vaya a jugar ¿Quieres monte Madeline? ¿Quieres monte? Agarre niña Busquen sillas muchachos Busquen sillas y pongan sillas Ahí hay el escabecho Esta comida está buena ¿Hasta que se acabe Dina? ¿Cuál es el chumpe Dina? El chumpe lo tenemos ahí y todavía está en horno Ah todavía está en horno ¿Y cómo es que va a ir el chumpe? Toda la cocina ¿Y nadie ha escogido tamales? Nadie ha escogido los tamales Dina No, faltan los tamales Falta mucho Uy Por culpa de la enfermera Ah miren me lo quemando Vaya Vaya niña Otro pan Ahí vamos con el pancito relleno Ahí hay tortillas Nos preguntan Nos preguntan Vaya ¿Quién es? De la Madeline El de Rivington no me le echa el repollo No me le echa el bolado Vaya Ahí van pasando las tortillas Por favor Va a falta poner jugo arriba Si jugo Esta es la primera gran comida que ¿Quién dice? Que la ponga Disculpe hijo Disculpe hijo Por eso le guste Ah vaya vaya Watercress Pensé que no le gustaba al hombre Ah que no me va a gustar el perro Perro ¿Y pollo si? Perro amigo Ay va cree que pollo no quiere Va no le digo Pollo no Vaya morro ¿Vaya morro? ¿A qué le vas a servir a ellos? La margarita Ah la margarita Ese jugo va a estar bueno va ¿Quién lo hizo? Ah aquí las muchachas mira Por eso despertas Que no vas a ver Ah va Ay yo lo hice Y si sobra mucho dime Y que no mira que mañana comemos Hay repetición muchachos Si Por favor Kevin ya llevó Llevó Y el de la lista donde va Usted que va a agarrar Pollo Vaya Vaya Entonces esta ha sido nuestra comidita Del día de Acción de gracias No y así En realidad es día de que quisimos comer esto Como para estrenarlos lo que va a haber en navidad Eso quiere decir Para la misma vlog Tengo que la quede en plaza de las mojadillas Se están quemando Se me quemaron Se me quemaron Se me quemaron Ya les dije Se me quemaron Ay 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 Vaya Vaya pero Pero quien dijo miedo Dina Quemadita la va a tocar No hombre Que no quiero comer Mira Mauri Me quemaron Es que quizás Ahora eran de dos minutos Quizás Dina Mucho fuego le dio Me quemó Me quemó el pan Me quemó el pan Me quemó el pan Se quemó el queso El ricotta cheese Todo La harina Las horas de trabajo Vaya pero Hay que darle gracias a Dios Dina Que se quemaron Por algo haber sido Porque ahí ya no comen quesadilla ellos Y la están esperando Pero Pero cuanto tiempo es lo reglamentario pues Dina No por eso No voy a comer las masas No voy a comer las masas No voy a comer las masas Estas dos masas Ah Tienes dos mas Ah pues estas masas las apreciadas Vale Solo dele 5 minutos quizás Dina O Le puso mucho fuego No Yo le dije que las tenia que ver pero me olvidó Ah Las tenia que ver Pero si hace poquito que las puso Por eso que el dedo ven por rápido Bueno se quemaron se quemaron Perder es perder la vida Dina Sí Recuerden esas palabras mías Perder es perder la vida Se perdieron esta vez Para la proxima Se le van a quemar o no se le quemó Ay Y tan bussa que esta baladina mire Si Hola Ay Quiere que las Quiere que las enfoquemos no Si hombre No le da pena No le da pena No le da pena Niños Y así quedaron las quesadillas Porque mucho platicamos verdad Pero están bien hermosas Dina Y esta la podemos comer Dejémoslo 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 Tan buena Dina Usted no las tire Tal vez le raspamos lo quemado No le raspamos lo quemado No le raspamos lo quemado Que es inteligente Dina No No Algunas las vamos a salvar No No Usted no lo de por perdido todo A los pollitos Puedes comer los pollitos Los 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 patitos Los conejitos No No Tranquilo Tranquilo Tranquilis Como dice en inglés Tranquilis 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 Como dice Ah Mmm Huele bien bueno Pero lastimosamente Pero esto quiere decir que la otra vez Nos vamos a hacer temprano No a esta hora No es que yo creo que la próxima vez Solo eso Dina Solo lo vamos a dedicar a quesadillas Pero como el que mucho abarca Dice un dicho Poco aprieta Dice el dicho No se que tanta razón tengamos Pero Ya agarraron gaseosa todos Ya Vaya ¿Como lo estas pasando? ¿Quieren pan? Después de la comida ¿Quieren pan? Hay quemado Hay pan quemado Y hay pan medio quemado Ajá Lita Ahí sigue Aquí a mí ya Esta vez que quede Allá Ah pues llévele David Ah ¿Quieres? Vale, vale No, David el mío no Ah vale David el mío Vale, entonces Dina ¿Como se siente usted? Feliz Estoy feliz Mauri Feliz Por eso Si claro que me hayan quemado la quesadilla No tienen nada que ver No, porque es que le hay que ver claro Porque me estaban repartiendo otra cosa Y se me olvidaron Está bien El horno no espero No, hay que ser bien claro Que Que El dicho lo dice Dina El que mucho abarca Poco aprieta Y esta vez Dediquemos a hacer solo quesadillas Ajá Otro día, sí Pero rico estaba el queso que le echó Estaba bueno Vamos a tener salvación a algunos ¿Y usted sabe por qué? No, y hay que estarla fijando desde ya Y si, Rivi me estaba diciendo Mamá, ya va a estar la quesadilla Mamá Yo la hice Ah, ¿La hiciste? Le pone el bolarrito Yo estoy avisando a la quesadilla Sí, póngale los ramos Ah, vaya No, los ramos Los ramos ¿Vos querés otro pan, Rivi? No, no, no Ah, vaya ¿Y vos tienes? Este, este Ah, vaya ¿Y este de quién es? ¿Usted quiere, David? ¿Me dijo o va? Ya Ah, vaya Le dieron Ah, vaya Aquí hay tamales ¿Quiénes tamales? Para llevar, para llevar Para llevar, que sea Unos diez cada quien ¿Qué más querés, Rivi? Tinta, no Ah, vaya Ah, pues miradme el horno, Rivi Ah, pues miradme el horno, Rivi Vale, entonces lo vamos siguiendo, Dino Vaya, gracias por acompañarnos Saluditos y bendiciones Muchas gracias por estar con nosotros siempre Mire, Dino, yo le voy a explicar algo, Dino Discúlpeme lo que le voy a decir Pero, las quesadillas eran muy suyas Ajá Muy suyas ¿Verdad? Sí, sí, sí Y si estuvieran en un trabajo Ya vamos a hablar, le hubieran dicho a usted ¿Cómo, cómo? Si hubiéramos estado trabajando Y le hubieran dicho a usted Ya vamos a hablar de este asunto, le dijeron Y se las cobran o las corren? Ajá ¿Sí o no? Sí, exacto Ah, bien se las hubieran cobrado O bien las paga usted Porque usted, acuerde que cuando uno se equivocaba Yo cuando tomaba órdenes y me equivocaba Me empaquetaban la comida y me la cobraban Exacto Ah, y quién dijo miedo Pero en este caso no hay que preocuparse, Dina Mire, y quedaron bien quemaditas Porque están medio quemadas No están tan quemadas que se diga, Dina Porque mire, esta está perfecta El color bonito, ve Y estas están un poquito quemadas Esa otra también Esperen, espérenme, quiere ver Pero A baje, mira, mire Aquí van Ahí está Pero es un horno el que tiene, Dina Dina Ahí van No les preocupemos, Dina Nadie se las va a cobrar No, yo no me preocupo, Dina Eso Vaya Como les digo Como les digo Como les digo Aquí nadie le va a cobrar las quesadillas Y por aquí tenemos el pavo, ¿verdad? Ah, en serio No hemos terminado Enseñamelo, Dina Ahorita lo enseño, espérense El famoso pavo, Dina El guajolote Y 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 solo coca colas no porque muchos lugares aprovechan para tomar licor aprovechan como semana larga y mañana seguimos de parranda y el sábado y vamos a tener un descanso yo creo que el domingo vamos a tener descanso porque esto ha sido cachimbiado para usted el día de hoy yo creo que sí porque estamos llenos llenos de la panza me siento cansado al comer uno bastante me he comido dos platas de arroz y dos platas de pollo porque el pollo quedó sabrosísimo y hoy las muchachas no mire que mire los tamales y hoy todos hemos hecho así de los piques porque compás francés tostadito en la mañana y el de pollo está bueno cual ya todos dijeron que también ricos dijeron si todos dijeron que están bien ricos dijeron si todos dijeron que están bien ricos dijeron si no agua eladita ahí está el volado pero el vamos allá vamos a ver va geniales como acá más para vaya vaya que ya pudo y abarra su huit por tiempo entonces me graba porque voy a empezar a quitar la basurita una bolsa plástica para que vaya entonces miren aquí hemos quedado vamos a tener comida para varios días todavía no hemos terminado de algunas cosas pero ahí vamos ya permítame que vamos a poner esto por aquí vaya si vaya a lo que es comida ahí a cabalito así y lo que es plato plato don mauro vaya y así mire ajá y así cabalito le gustó la comida si o no podemos cocinar podemos cocinar yo creo que yo creo que hay un dicen por pena pero seguro que bueno está bueno me llega que te gustó vaya vaya está bueno el que más te gustó vaya que bueno el pan es el más que te gustó porque ya venía hecho va a creer nombre que malo es el pan porque ya venía hecho te gustó también la comida también la comida vaya pues vaya la fiesta no ha terminado no la fiesta continúa no porque falta repartición don maury no y falta falta que ver cuánto le van a dar de sopina puchica jajajaja todo el que levanta plato merece una sopina ajá para la navidad para la navidad le dicen no maury tiene pena maury le la van a ganar hay que ganársela mucho no no está muy chusco ese churrute don maury otro otro vaya espéreme don maury vamos a buscarle otro espérese le está diciendo la carne tranquila le di en la carne que está ahí si 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 ya ni sabe lo que dice el hombre no pero no no es lo que vayan a pensar yo le digo a ella y ahora le digo a la eva si 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 ajá si cierto cierto como ven ustedes usted no se preocupa usted ve que usted ve que usted ve que yo ando y ah usted está viendo eso porque está todo el día no ha estado con nosotros venía y se iba venía y se iba vaya ya estuvo don maury deje eso ya estuvo no todavía tenemos ahí niños participando en la comida vaya don maury ya ya estuvo no que usted anda de gran limpiador ah ya no ya no ya no lo vamos a dedicar a repartición más ratito espérame no porque usted limpia antes de que la gente se haya levantado callate no diga eso es una falda pero ya no sirve pero callate vos ya estuvo vaya 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 este fue el nuestro día del pavo nuestro día de acción de gracias don maury no si falta de repartición vamos a venir ratito vaya aquí tenemos las quesadillas salvadas rescatadas medias ajumaditas quemaditas pero están buenas miren ve no se miran tan mal y están algo buenas y aquí estamos repartiendo el pavo el pavo nos tocó hasta abrirlo despatarrarlo porque este está blandito verdad está bien blandito está bien blandito está bien blandito si está bien blandito bueno ahorita lo vamos a lo vamos a repartir porque ya comimos gracias a dios miren ya hicimos las reparticiones de tamales de todo para que tengamos mañana para comer en abundancia en el nombre de dios que sí así es que vamos a volver en otro videito más gracias por acompañarnos nosotros aquí seguimos miren platicando y vamos a repartir el pavito ajá si bien rico quedó y vamos a repartir el pavo